Vals peruano El vals peruano es un género musical originario en el Perú, influenciado por el género de la música criolla y afroperuana, que se desarrolló en gran parte de la costa peruana entre los siglos XIX y XX. Instrumentos Los instrumentos que componen la melodía del vals peruano son una combinación de instrumentos originarios y españoles como, por ejemplo, el cajón, la guitarra, el violín, el arpa, las castañuelas, el acordeón, entre otros. Mayores intérpretes En la historia del vals peruano, tienen importancia fundamental las intérpretes cantantes y guitarristas cuyo trabajo permitió la difusión y la fama de muchas piezas que son del patrimonio cultural del Perú. Uno de los valses peruanos más reconocidos que, paradójicamente, no tienen su origen netamente peruano es el tema Amarraditos Este tema que invita a dar un paseo por el Perú y muchos reconocen como peruano Es de los autores argentinos Pedro Pelisario Pérez y Margarita Desde 1949 ha sido interpretado por diversos cantantes en el mundo como el español Plácido Domingo Dentro de los artistas peruanos que han interpretado esta melodía está la magnífica Chabuca Granda Jesús Vázquez Los Morochucos Vestimenta La vestimenta de la danza del vals El criollo ha estado en constante cambio En la actual los hombres usan terno y las damas con vestido característico en donde la parte de abajo es un faldón con vuelo Pero en ciertos casos en algunos grupos de baile tratan de utilizar la vestimenta del siglo XIX a los inicios del siglo XX Gracias